... Temporada en marcha del básquetbol asociativo y objetivos que se renuevan o que se mantienen pensando en lo que fue la temporada pasada. Y siempre la vara desde hace un tiempo hasta la fecha viene siendo alta. Tenemos que tratar de estar otra vez como objetivo deportivo principal estar entre los mejores de la provincia y tratando de hacerlo en todas las categorías y seguir tratando de formar jugadores para que puedan nutrir la primera local y también como pasó en las temporadas anteriores con chicos formando el plantel del torneo federal de básquet o de la liga provincial de acuerdo a lo que se juegue tener chicos capacitados para poder dar una buena imagen un buen papel en esas categorías tan competitivas y las primeras de la institución. Pensando en la falta de competencia que siempre hablamos que hay en el torneo local ¿van a seguir apostando a los torneos provinciales? Sí, sí, este año como en los últimos años para poder lograr ese objetivo que te nombraba se necesita competir en los torneos federativos y bueno, este año no va a ser la excepción vamos a estar en 13, 15 y 17 van a participar de ese torneo y bueno, ya arrancamos este fin de semana con 17, por suerte nos toca de local así que bueno, aprovecho para invitar a toda la gente que se acerca en horario del mediodía y de la noche del sábado y de la mañana del domingo para acompañar a los chicos sub-17 que van a empezar con el torneo provincial y después va a ser el turno de los U15 que también nos va a tocar de local pero ya la vuelta va a ser de local en el fin de semana de junio el primero de junio vamos a estar acá y bueno, y U13 también pero todavía no hay nada sorteado Si fueran las esperanzas ¿en qué categoría en particular? ¿Hay una que vos ves que se destaca por sobre el resto? También depende mucho de las camadas que se nos... El año pasado no teníamos tan alta la vara con U13 y sin embargo fuimos a representar a la provincia quedamos segundo y bueno, fue una satisfacción doble porque no esperábamos llegar tan alto, tan lejos y se dio que las camadas acompañó y que no había chicos muchos chicos de una selección provincial en el mismo club que a veces pasa que te encontrás con categorías que tienen dos, tres pibes que tienen un nivel altísimo y bueno, y ahí ya se te cae un poquito la expectativa pero el año pasado nos pasó eso y bueno, yo apunto mucho a los U15 que habíamos llegado lejos el año pasado ganándole al que había salido campeón de la provincia el anteaño, perdón porque las camadas son cada dos años y bueno, y los U17 le van a dar pelea a todos porque es un equipo muy intenso con muchas ganas que entrena todos los días que entrena con primera con pibes que ya han tenido algunos momentos de entrenamiento en el federal y bueno, yo esa categoría que es la más grande es la que trato de darle mucho tiempo como para poder fogearlo y formarlo para que jueguen en primera Te vi toda la temporada en la tribuna a pesar de una campaña que no fue buena que terminó con el descenso del club ¿Cómo lo viviste vos? Como hincha de siempre de Unión hoy como profe e inclusive, imagino ese sentimiento raro, ¿no? de ver a muchos chicos que vos tuviste explotar caso Surbera Perioti jugar en un muy buen nivel y representando al club en un momento tan complejo, ¿no? Sí, sí que estén dentro de la cancha después hoy hablábamos también con los chicos sub-17 más allá de un resultado ganar o perder nosotros estamos mirando que ellos estén al nivel de los mejores ser de los mejores de la provincia es estar dentro de los mejores del país sin lugar a duda Santa Fe tiene un nivel de basque muy bueno Zunchale tiene un nivel de basque tanto Unión como Libertad tiene pibes que juegan bárbaro entonces eso eso hace que los pibes crezcan y bueno, dolorido por no haber tenido una buena temporada por un montón de factores contento por el como bien lo nombrás vos o sea, tener a los pibes en cancha más allá del resultado vos descendiste con pibes del club y bueno se formaron y mejoraron y crecieron entonces eso no se lo quita nadie los pibes yo creo que les duele más que a cualquiera porque el profesional de última arregla un nuevo club y listo pero los pibes lo sintieron mucho estuvieron muy bajoneados les pegó fuerte el descenso y bueno eso la parte buena que tiene si queremos mirar el vaso medio lleno es que los pibes están identificados y cuando el pibe del club juega en primera todos estamos felices los padres acompañan mucha gente este fin de semana y el martes que se estuvieron jugando los clásicos a cancha llena entonces eso está espectacular ¿en lo personal te toca dirigir alguna selección en este año también? he tenido charlas pero bueno hubo un inconveniente el año pasado con Primera con Quilme lo cual la Liga Rafalina no se hizo cargo yo quedé muy dolido porque Unión siempre aporta mucho siempre presta las canchas yo vengo dirigiendo el año pasado estuve en tres de las cuatro categorías de selecciones estuve en tres y bueno en charlas íntimas que hemos tenido con la dirigencia de la Asociación Rafalina yo le manifesté mi descontento con esto de dejar la Unión sin la chance de jugar en cancha contra Quilme y bueno este año le dije que no iban a poder contar conmigo si me necesitaban que no iban a contar conmigo por este momento porque uno lo hace ad honorem totalmente gratis nosotros nos recibimos un peso de la asociación lo hacemos con la pasión del básquetbol y de siempre de sumar para nuestra asociación que necesita de gente que tenga ganas y bueno yo era uno de esos que le ponía muchas ganas y bueno y me sentí muy muy mal por esa decisión y bueno le dije que este año yo daba un paso al costado te lo cuento así de confianza pero bueno eso es lo que pasó espero poder estar en la de la provincia pero generalmente si no no estás en la de la asociación es difícil que te convoquen a la provincia pero bueno hacía dos años que estaba en la de la provincia y espero que este año me vuelvan a convocar y si no es así no importa yo trato de defender siempre al club que nací y que me da todo esa es mi postura por último cuerpo técnico en general del amateur del básquet amateur está Martín en primera con el profe Pablo Guiano y después el colito me da una mano también está como ayudante mío y también a veces a cargo de entrenamiento porque yo tengo escuela entonces nos tratamos de organizar para que todos los pibes puedan entrenar todos los días una hora y media así que en 13, 15 y 17 también está Pablo dándome una mano importante gracias a ustedes por seguirnos por acompañar el básquet amateur y el deporte amateur que se necesita darle difusión muchas gracias y el deporte amateur